Pero ella es bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Ahora sí Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Pero bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, 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 mentiras, mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras, mentiras Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras, mentiras Dices te quiero, te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Pero no lo dices con buena intención Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención